vamos a ver como anda esto una cebadita flamo vamos a seguir grabando que ya vamos a salir vamos a seguir grabando que ya vamos a salir la parte baja la parte baja con la parte baja y tenga que estar aduante ah esta mesa está bien este es lo que nos da esta es una Bueno, y ahora le vamos a hacer. Vamos a bajar la pasta. Gracias. 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 Gracias.